China celebró este sábado la primera cumbre de foro universitario del país centrada en la comunicación por Internet de la cultura china. Echemos un vistazo. Celebrada este sábado en Beijing, la cumbre de un día de duración acogió a propietarios de sitios web, emprendedores y funcionarios de la Oficina de Información de Internet Estatal del Ministerio de Educación así como a más de 50 estudiantes de áreas relacionadas. La cumbre estaba dividida en un gran foro y cinco subforos que abarcaban las áreas de cultura tradicional china, comunicación cultural en Internet, la conectividad en la franja y en la ruta y la lectura en Internet. También se celebró una ceremonia de firma por el establecimiento de una red audiovisual de la cultura china, CCTV en Español.